esta política de contención y control migratorio hemos visto que no ha funcionado bajo la visión del presidente trump ni tampoco durante la primera etapa durante el presidente lópez obrador en méxico y en otras partes del mundo de hecho en panamá en costa rica igual también ha fracasado intentos de contener la migración irregular sin dar una alternativa a las personas que están buscando emigrar de sus países la visibilidad reciente en los flujos migratorios ha tomado una importancia regional como nunca antes hemos visto caravanas de personas de haití de personas de ecuador de personas de otros países incluyendo obviamente centroamérica hemos visto que por ejemplo panamá costa rica a otros países en la región no tienen la capacidad para poder sosteniblemente contener la migración y por eso están pidiendo ayuda de otros países que a lo mejor lo pueden hacer canadá en este caso méxico y eeuu son quizás los países que tienen más capacidad para abordar este tipo de temas en ciertos casos y por eso son los que ahora están tomando más responsabilidad lo que hemos visto antes es este un tipo de relación bilateral a resolver los problemas de migración y hemos visto que desafortunadamente esto no ha sido eficaz ni tampoco viable en este mundo que vivimos ahora los migrantes vienen de muchas partes del mundo cruzan partes muy difíciles por ejemplo entre panamá y colombia también en centroamérica luego pasan por méxico el desierto entre méxico e eeuu es muy difícil entonces cada día más y más estamos más más conectados como países pero también como público y pienso que eso ha sido una de las razones más importantes por las cuales ahora se está viendo un interés y una oportunidad para poder avanzar en este tema el presidente biden lo tiene muy de mente en su primera etapa que hemos visto ahora con la vicepresidenta kamala harris pero también hemos coincidido en este momento con el presidente lópez obrador en costa rica en panamá y de un desierto de años atrás también en colombia y pienso que por eso estamos viendo este tipo de reacción que debidamente se tendría que haber hecho ya de mucho tiempo atrás estamos hablando de abrir mejores canales para las que las personas que necesiten migrar pueden hacerlo de una manera segura ordenada y también entender cuáles son las posibilidades de que desde el principio en cada país de origen las personas tengan más opciones para poder quedarse en sus países en centroamérica eso significa por ejemplo trabajar con las comunidades indígenas las poblaciones más vulnerables para poder darles empleo pero también seguridad un poco más directamente que al final de esto es lo que falta un sentido de arraigo de poder quedarse en su país para tener una vida mejor más fácil también para ellos y para sus familiares eso es todo lo que falta claramente esto significa tener más claro los mecanismos de visas por ejemplo que tienen se les pueden otorgar a personas centroamericanas pero de hecho de otras partes del mundo para poder emigrar legalmente el mensaje de eeuu que en realidad no ha sido tan eficaz ha sido no vengan no se arriesguen no lleguen no crucen pero no se les da alternativa de decir si quieren venir y si deben de venir aquí están las maneras de cómo hacerlo y lo que estamos tratando de hacer con este mensaje es entender que se debe de ver mejores y más transparentes métodos para migrar cómo se puede compartir mejor la información que tenemos sobre los flujos de migración para no ser reactivos pero proactivos a atender los derechos y las necesidades de los migrantes lo que sucedió por ejemplo con la caravana de migrantes de haití que llegó a eeuu a méxico también para muchos los tomó de sorpresa pero cuando sabemos ya por muchos años de hecho que en chile en brasil quizás en colombia también la población haitiana estaba empezando a movilizarse hacia el norte y cuando estos pasó por ejemplo por costa rica por panamá se detectó pero no hubo una acción inmediata del gobierno de eeuu ni tampoco el gobierno mexicano y por eso llegamos a una crisis tan difícil y desafortunada en la cual los migrantes fueron al final muchos de ellos la mayoría de ellos fueron repatriados a sus países sin tener una opción de poder pedir protección en la región es un rol muy importante y de hecho es una parte central de nuestras recomendaciones incluir más a la diáspora en eeuu y en otras partes del mundo cuando en general en la región y principalmente en eeuu se habla de por ejemplo invertir más en el desarrollo de los países de origen de atacar las causas de estructurales de la migración siempre usualmente se empieza con dinero de eeuu a la región con fondos con programas con cómo ayudar a que estos programas crezcan o sean más eficaces y eso tiene que ser ciertamente parte de la solución pero se habla mucho menos del rol que pueden tener los migrantes con nacionales en eeuu por ejemplo para poder apoyar el desarrollo en sus comunidades de origen entendemos que la migración es parte de un desarrollo de las economías de nuestra región desafortunadamente nuestra región tiene mucho trabajo en el sector informal y por eso necesita un poco más de influencia y de apoyo de las diásporas de otros países un sueño quizás pero una solución en los años que vienen para que las diásporas en eeuu puedan no solamente mandar remesas a el salvador o a honduras a guatemala pero también pueden plantear construir no sé proyectos públicos para poder crear escuelas mantener mejor control ante la corrupción y pensamos que se tiene que abrir esa apertura un poco más directa para que los propios migrantes y sus familiares en las comunidades de origen tengan una palabra más visible en esta conversación